Un ciego con una pilva, limosna pidiendo va, rasgando al viejo una viola y tagareando un gotal. La piba con voz tristona acompaña a su patrón, la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y cantan, cantando recorren los barrios, soñando quimeras para un porvenir. Al tiempo que un pobre sonando al caer, sorprende al viejito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió. Dejando al pobre cieguito, tras que un labor se alejó. Y hoy triste por esos mundos, recuerda a su buen patrón, que abandonó, traicionera, por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita, hoy pide a los hombres una limosnita. Y evoca el recuerdo de aquella canción, que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Vivir sin querer es vivir sin amor.